¿Tiene el hospital para la provincia ciudadana? Uff, hermano, casi me muero. Me reuní con Proinversiones, que por acá debe estar, ¿no? Porque ya se pasó como un APP para poderlo construir. Lamentablemente es un proyecto que hemos empujado casi cinco años. Se cayó en un momento con el señor Atkins por un componente adicional, que era el componente sísmico, cuando ya se tenía listo, después de 30 viajes a Lima, ida y vuelta y vuelta de los equipos. En fin, ahora es APP. Me reuní con los de Proinversiones y me han hecho un flujo, un programa de todos los pasos a seguir. Yo le pregunté, ¿cuándo se construye? Dime, ¿cuándo ponen la primera piedra? Dos años, queridos amigos. Dos años. Dos años que vamos a tener, como yo le dije a los de Proinversiones, esto es proinvernación. Gente que se muere porque no hay un ventilador. Gente que se muere porque no hay las condiciones adecuadas en un hospital que ya no da más. Con Keiko habíamos hablado sobre este tema. Y la idea era declarar en emergencia la infraestructura y la tecnología de lo que es la región Piura, para que salgan los dos hospitales. Y hacer que esos dos años de tramitología y burrocracia e indiferencia, porque ninguno de esas personas que hacen estos pasos vienen a atenderse a este hospital. Entonces no ven la necesidad. Se acorta seis meses de hacer una convocatoria pública internacional e inmediatamente poder hacerlo. Porque acá ya hay un expediente técnico. Lo de Piura no hay. Entonces esperemos, esperemos, y esa es mi gran preocupación, que tengamos el oído del día de hoy del Ejecutivo con los siete congresistas a través de sus aliados, que en este caso sería Marisol Espinosa, por Alianza por el Progreso, que lo ha acompañado al señor Kuczynski, y Verónica Mendoza, que está Nando Ceballos, que es doctor. Y ya le he conversado y le expliqué qué iba a hacer si yo salía con Keiko. Lamentablemente el escenario ahora es otro. Y le digo, acá nos tiene que unir a los siete congresistas para este objetivo principal. Acá estamos hablando de un tema humano. Sí, definitivamente el Alto Piura, Poecho, San Lorenzo, Vizcanzán, tiene que salir. Pero las vidas no pueden esperar. Esto es cemento. Estos son vidas. ¿En qué fase va el hospital? Está en APP, o sea, haciendo sus trámites para pasar de un paso a otro. Mandan una carta, contesta la carta, que la hoja de servicio, no sé qué, 15 días, un mes, y así, supuestamente. Burro, gracias. ¿Por qué dice, congresista, por qué dice lamentablemente con el gobierno que ha salido? Bueno, sí, porque para mí es mucho más complicado tener un esquema de desarrollo en mi región cuando yo ya lo tenía planificado con Keiko, ¿no? Claro que sí, o sea, Keiko conocía la realidad. Y ahora será más difícil. Keiko tenía un compromiso muy grande con Piura. No solo porque el hecho de que tenga cinco congresistas, ¿no? Y el respaldo de la población porque ella hubiera sido presidenta de todo el Perú. Pero igual, o sea, sabe las carencias y las necesidades porque ella ha estado en situaciones de alerta con el dengue, ha venido a los hospitales. Entonces, sabe. ¿Entiendes? El señor Kuchinsky nunca ha venido acá. Nunca ha pisado el hospital de Suyana, nunca ha pisado el hospital Santa Rosa. No conoce Huarmaca, no conoce Ayabaca, no conoce Huancabamba. Pues Keiko sí lo conoce. Entonces, hay una gran diferencia. No tiene trabajo de a pie, señor Kuchinsky. Bueno, ya la población peruana tomó su decisión y yo prefiero no hablar de él. Ojalá que él entienda que es elegido para todos los peruanos y que Piura tiene una serie de carencias, somos a nivel nacional una de las regiones con peor infraestructura hospitalaria y con menos cantidad de camas por habitante. Tenemos tres camas cada 10.000 habitantes. Cuando el estándar, bueno, no comparemos con Cuba, tiene 57, Estados Unidos 38, Lima tiene 9, ¿no? Y hay regiones que tienen 11. Piura tiene 3. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia. En revistas, comentarios, noticias, dedicarse al diario. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia.